Se van a bailar a todas las parejitas Y para todos los vacacionistas Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo ser Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino ¿Dónde tienes que volver a mi? A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que nos lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Hay amor divino ¿Dónde tienes que volver a mi? Mi amor es fuerte y no soporto Porque subo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo ser Te extraño tanto que voy a enloquecer Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver Te extraño tanto que voy a enloquecer A mí A veces pienso que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que nos lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Hay amor divino El dolor es fuerte y no soporto El dolor es fuerte y no soporto Porque subo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Amor divino Tema incluido en la novena discografía El dolor es fuerte y no soporto Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón